Bueno, vamos a... Otra vez hay que seguir pescando y... Oye, esos sí son riders, ¿eh? Y como anda merodeando ahí como una rata. Una rata. Ah, te mueves otra vez y... ¿Cómo vas a correr de alguien que te está apuntando con un arma? Y había alguien más aquí, yo no me voy a meter ahí en el bosque ni en pedo. Ah, sí, sí, aquí está, mira. Eh, necesito... Necesito abrir... Estoy agarrando infección en la herida, ¿eh? Necesito prender este fuego ya, amigo. Tengo desinfectante o cualquier cosa. ¿Infectado esto? ¿O esta es la que está infectada? ¡No, se me apagó el fuego! Eh, voy a desinfectar esto. Venda esterilizada. Desinfectar venda. Espero que no aparezca nadie en este momento. ¿Los antibióticos nos vendría bien? Sí, no, pero... Vamos a seguir pescando para... A ver si conseguimos algo más... Tengo las armas cargadas, ¿verdad? Sí. Bien. Ah, ya hay gente, mira. Me apagó el fuego. ¿Qué hace en el medio del campo aquí? Uy, ella tiene una escopeta, ¿eh? Cuidado. Entró dentro de la casa la hija de puta. A ver si hay alguno más por aquí. Son medio boludos, sí, sí. Lo que pasa es que se tienen que acercar un montón. Pero cuando te agarran así de cerquita, el otro día me reventaron a mí. Y si te agarran sin arma, olvídate. A ver, si el NPC tiene arma, creo que no levanta las manos. Si tiene solamente melee, ahí sí. Yo diría... Yo diría... De que habría que agregarle unas chances a los NPC... Ah, que tengo una base aquí. Hicieron... Uy. Hay una basecita por aquí. ¿Será que el pibe que recién matamos? Eso sí no es un metabendo, ¿eh? O estarán del otro... Ah, del otro lado. Carajos, la cantidad de gente que hay ahí abajo. ¿Es una horda de NPCs? Claro, pero no voy a cruzar para ahí, la verdad. Las balas no llegan tampoco. Ojo, que vienen dos con armas. No sé si van a venir para aquí. Si van a pegar toda la vuelta. O qué onda. Uno de esos con esa arma... El otro día vino y me partió el medio. No sé si quedarme aquí. Capaz que nos quedamos una noche más. Y nos vamos al otro día, bueno. Vamos a pagar esto porque... Vamos a llevarnos... Un refresquito, ¿vean? El abrelatas que estaba aquí. Humano chocolate, buenísimo para las calorías. La puta, ¿verdad? Pará, ¿tan insistente vas a ser? Pesado. Él se lo pidió, boludo. Estaba re pesado el pibe este. Hay una forma de poner para que rompan las puertas, ¿eh? Eso creo que lo vamos a tener que activar, bro. No le ha aparecido con arma. En realidad no sé si... Eso tenía arma, pero... Capaz que no le dimos tiempo, bro. Tengo sueño. Mira, me da cosa dormir aquí, ¿eh? Esta casa está embrujada, bro. Cada vez que venimos acá a estar chill un rato, es una locura lo que hay gente que cae y la otra vez nos morimos, ¿eh? Pero bueno, yo creo que teniendo las puertas trancadas... Podemos estar bien. ¿Qué es ese ruido, amigo? Yo creo que nos vamos a empezar a mover de aquí. Subimos a 78. El tema es que no tengo tampoco mucho... Me pueden disparar de la ventana, bro. Me voy a cerrar las ventanas. Las cortinas. ¿De dónde salió tanta gente? El tema es que habían aliados también. No eran todos enemigos. No, otro es mío. ¿Qué haces, morado? Son hordas. ¿Qué? Ok, me morí. Me morí, me morí, me morí. No me dejan levantarme, boludo. ¿Por qué hay tanta gente? ¿Qué carajos es esto? ¿Cómo me estás jodiendo? ¿Y viene otro más? ¿Qué? Pero, ¿y otro más? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué de repente tengo un ejército de gente afuera? Estoy rengueando de más, amigo. Una M16 tenía este cornudo. No, por favor, que no aparezca el más, eh. Que tengo, no sé cuántas balas tengo incrustadas ahora, pero... No, creo que no vamos a sobrevivir por las heridas, eh. Tenemos que irnos de aquí. ¿Me llega a aparecer alguien más? Sí, estamos muertos. No tiene sentido que me siga apareciendo gente, la verdad. Oh, no. ¿Por qué hay más gente ahí? Bala alojada. Bala alojada. Esta es la herida vieja que también tenía una bala alojada, pero creo que está bien. No tengo nada de medicamentos. No tengo aguja ni nada como para sacarme tantas balas. Tengo como para suturar tantas heridas profundas. ¿Cómo hago yo aquí, man? Chupaberga que sos. ¿Hay alguien más? ¿Me puedes ayudar? Vení, te invito pa' mí. No, 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 no te preocupes. No. Espérate. Tranqui, tranqui, tranqui. No sé si me va a atacar, boludo. ¿Sabes que me mate con una olla? Sería el colmo, eh. Vení, 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 vení. Vení, quédate conmigo. Invitar al grupo. Vení. Necesito que me ayudes, eh. Te voy a dar algo. Le voy a dar la M16 a ella, boludo. Y tenés que cubrirme. Vendaje sucio. Ok, vamos a sacarnos esto. Vamos a tener que ir tratando herida por herida, boludo. De apoguit. Los de allá atrás, ¿no? Estos están todos looteando. No, yo no puedo creer que sos tan estúpida. Ay, menos mal que no se murió. Que se iba a quemar con la M16, amigo. No, y esta renga ella también. Estamos los dos iguales ahora. Es increíble esto, ¿no? Che, este aquí fue el que me reventó, ¿no? Con una pistola, amigo. La ambulancia del puente. Sí, sí. Vamos a ir a revisar eso. El tema es que cada aguja de sutura es un uso solo. Entonces, tengo cuatro balas para sacarme. Tendremos que encontrar las agujas comunes, ¿no? Bueno, ahora es un problema también el tema de los hombres. Pero le voy a decir a esta piba que siga disparando. No le voy a decir que pegue con el melee. Ahora dependo de que al menos una de las ambulancias que hemos pasado antes tenga, aunque sea, una aguja. Para al menos cerrarnos una herida y que aumente un poquito la salud máxima. Somos más plomo que carne en este momento, ¿eh? Tenemos no sé cuántas balas adentro, bro. Bueno, ojalá que esta ambulancia tenga algo. Please. Aunque sea una... Oh, no. ¿Y para qué le voy a decir que use armas cuerpo a cuerpo? Porque... Eh... Usar cuerpo a cuerpo. Oh, bueno. No es malo tampoco, pero... Pero no es lo que necesito. No quiero sacarme las balas. Porque no tengo cómo coserme la herida. No tengo para suturar. Entonces me va a quedar una herida profunda abierta. Que eso va a llamar una banda de zombies. Aparte de ensuciar constantemente el... Los vendajes. Vámonos. Es que eso es lo que digo yo, boludo. Hay que ir jugando. E ir ajustando la partidita. ¿Viste que estas situaciones se dio? Esta situación, por ejemplo, se dio porque me parecieron un millón de zombies. Un millón de NPCs. Ahora, haciendo que spawnes solamente un grupo, en lugar de dos, seguramente esa cantidad se reduce a la mitad. Y yo creo que ahí ya estamos bien. Porque esa cantidad va a tener 5% de chance de tener... Armitas. O sea, por cada spawn. Esos autos ahí estarían bien para revisarlo. Voy a chequear rapidito este. Mierda. Bien. Oye, este tiene más todavía. Ojo que da, eh. Tenemos un poquito más de combustible. Eso es bueno. Ya nos da para movernos un cacho más. El tema es que ¿a dónde tenemos que llegar, boludo? Tenemos que llegar... Aquí. No sé si me da combustible, eh. ¿Había gente ahí arriba? Acá puede haber también cositas para curarnos, boludo. Pero es que... Oye, aguantó lindo el combustible, eh. Esperemos que no haya mucha gente en casa ahora porque ahí sí. ¿Saca la entrada? No, no. Es la siguiente, me parece. No, no. Bueno, es bastante más adelante después. La siguiente después de la vía. Espérate, espérate, espérate. Señora, necesito que sobreviva, eh. Aguante. Vamos, vamos, vamos. Dale. No. Ay, casi. ¿Qué haces? Faltarlo. Está para el otro lado, pelotuda. No puede ser que la mordieron, boludo. ¿Por qué le pega el que está muerto? No puede ser. Estamos llegando a casa ya. Ayúdame. Vamos a la quita de casa. Dale. Ahora es cuando llegamos aquí, boludo. Está lleno de gente. Estaban haciendo una fiesta aquí dentro los bandidos. Vení. Entrá. No. No, 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 no. Vos solidos con la concha que te murió. Tiene alguien más, me parece. Sí. 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 Las ventanas están todas destapadas. Espero que no tengan armas, porque si llegan a tener armas y me pegan por la ventana sería el colmo. Decime que tengo acá las cosas. No tengo aguja. No tengo aguja. Estoy escuchando la gente de afuera, ¿verdad? Tiene alguien más. Tendré que haberlo dejado que se pegue con el zombie. Vale idea de haber disparado. ¿Qué? 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 Vení acá, boludo. ¿Qué es eso adentro de mi casa? ¿Qué es eso amiguito? Vení, 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 vení. Este es friendly. Vení, 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 vení. ¿Lo invité? Pero hay que cubrirme, boludo. Estoy en mis últimas, ¿eh? Voy a dormir un rato. ¿Y sabes qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que sacar la bala de la pierna. Y empezar a spamear retales y retales y retales y retales, me parece. Esa vida no la vamos a recuperar. Voy a ir a agarrarle la M16 para que la agarre este pibe. Me voy a sacar la bala de la pierna y vamos a vendernos y vendernos mucho la herida. Qué susto me acabo de pegar, amigo. ¿Qué hace el enfermo? ¿Y este otro quién es? ¿Qué haces en la casa? Dios. No me diga. Ok. Anda, alguien disparando. Eh, usa armas de fuego, boludo. Bien. Vamos a... No sé quién será, pero voy a intentar hacer esto. Uf, esto va a doler, ¿eh? Bala alojada, eh... Extraer bala. Herida profunda. Venda esterilizada. Ok. Por lo menos somos un poquito más rápidos ahora. Por las dudas, tener más... Bueno, pero un zombie. Hoy también había un hijo de la madre golpeando la puerta como si fuera un zombie, amigo. Hija de puta. Lo está revoludeando, eh. Toma. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el estúpido, verdad? Éramos dos disparándole. ¡Motale, motale, motale! Bueno. Uno tenía un M14, eh. Uno tenía un puto M14, boludo. A ver, hay algo mal todavía, ¿no? No puede ser que sigan spawneando tanta cantidad así. Va a llegar a un cierto punto que va a sangrar menos la herida, pero... Entra, boludo, y cerra la puerta. Desinfectar tela, nueve. A mí me está encantando el stream con NPCs. Es más interesante. Le da un poquito... Le da un poquito más de onda. Eso no... Yo no te lo voy a negar. Das atención extra y situaciones que normalmente no ves en el... En el PZ. En una partida normal. Obviamente, si quiero realmente sobrevivir y... Jugar normal y sobrevivir bastante tiempo, como... Como siempre. O casi siempre, en realidad. Eh... Los NPCs no son lo ideal o habría que buscarle un... Menos cantidad de spawn. Pero me gustaría igualmente que... Que los NPCs estuvieran en las partidas. No de esta forma. Sino que de vez en cuando nos cruzáramos con alguien. Pero bueno. Me gustaría... ¿Qué es lo que nos cruzamos con el el recounto? Gracias.